Se vir la fiera, tocó Rodríguez para acá, será la cruz, 6-3, Seguer está, pires para Orsán, le va a quedar a Figueroa, Orsán llega al toque, gol, la fiera, gol, gol, de Neubels, del mejor de la noche, Maxi Rodríguez, estaban vibrando los sensores, la torre, había un llamado, y llega el gol de Neubels, la fiera, Maxi Rodríguez, Neubels 1, gremio 0 en 33, Alan Ruiz, aquí está Barcos, llega al centro de Barcos, Rodolfo, gol, 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 de Gremia, Rodolfo, tras el centro de Barcos, cuando queda un minuto para el final, lo empata Gremio, Neubels 1, gremio 1, Rodolfo, a ver si no hay offside, sale de dos hombres, no, para nada, queda habilitando de Geinze, el que no sale, hacia adelante, y habilita un cabezazo impresionante, el defensor, las virtudes de este equipo, la fortaleza de este equipo, un grandísimo rival gremio.